El bacán de la vida con nosotros hoy en nuestro show. ¿Cómo está usted? Bien, familia, bien, todo bien, todo bien. ¿Y la tristeza a qué se debe? Galucho, he tenido unos días difíciles. Semana, duro, 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 porque poco uno se mete en rollo, Galucho. Es que el fin de semana estuvo caliente. Sí, se mete en rollo y joderere y esto, lo otro. Y caballero, sí, sí, eso pasa también. No, compré un... Tú sabes que yo siempre he estado para comprarme un botecito. Yo te lo dije una vez, que tú tenías uno, que lo dejaste encallado por no sé dos. No, lo dejé encallado no, se lo dejó al banco, acuérdese. Ah, sí, verdad, sí, sí. Es el único bote que ha navegado por la ocho y arrastrado por un carro. Te lo quitaron, te lo quitaron por mala paga. Yo recuerdo eso. No, el bote no, muchas cosas más. Ya, y entonces yo siempre... No se llevaron a casa porque no tenía ruedas. Y entonces logré comprar un botecito y... ¿Lo compró? Sí, sí, una gente ahí en Versailles me lo vendió. ¿En Versailles lo compró? Lo más lindo, grande, grande. Grande. El botecito ahí, un yatecito. Un yate. Un yate. Un yate, caballero. Y entonces me reuní un poco de amigos y eso para dar una vuelta y... Claro. Y de paso dije, no, voy para Cuba. Se fue para Cuba. Hasta Cuba, para allá. Hasta Cuba fue, cameo, el tipo en el... Navegó, navegó. 82 de mis mejores amigos. Se llevó 82 en el yate. Sí, sí, ahí de todo, ahí iba de todo tipo de gente, pero hubo un mal tiempo. ¿Cubanos todos? Sí, nosotros pensábamos... Andaba un argentino. No. Sí, un argentino. ¿En el yate? Sí, un argentino. De los 82, uno era argentino. ¿Y cómo se llama ese argentino? Porque como todos los argentinos se dicen igual. No, sí, ellos dicen che, pa' aquí, che, pa' aquí. ¿El che? No, 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 ese... ¿Elléctate? No, 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 no. Echa el tiro, che. No, no. ¿No me veía que era médico? No. ¿Tenía alma? No, era económico eso, o sea, Brian. Ah, Brian, ya más, cuando vieron, Brian. Muchachos, entonces... Lo que más pensado son ustedes. Andamos para allá porque... ¿Salieron los 82? Nosotros era llegar el día primero. Sí. A Cuba, para desfilar. Ah, para el desfile, caballero. Y entonces nos atrasamos con par el mal tiempo, además se nos cayó un hombre en el agua. ¡Cabao! Salieron 82, ¿cuántos llegaron? 12. 12, llegamos allí. Coño, ¿dónde yo escuché esa historia, cameo? De un lugar que... Y una alegría, alegría y... ¿Y en el bote? Sí. Sin animales, seguro, ¿no? Andábamos unos pollitos y... Piu, 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 y ahí, muchachos. Alegría de piu. Pero que no, pero desembarcamos por Caimanera. Ah, tiramos por Caimanera. Porque nos atrasamos. En vez de llegar el primero, llegamos el 6. Ya. A Caimanera. Entonces los tragos... 6, que yo recuerdo, era sábado, ¿no? No, no me acuerdo, yo no sé. Ok. El 6 de mayo. De mayo, claro. Muchachos desembarcamos en Caimanera. Sí. En la fiesta y en Caimanera nos metimos, pero nosotros nos dimos una pila de tragos en el yate para acá, para allá y la jodera. Muchachos, cuando llegamos allí. ¿Qué pasó? Parece que nos chivatearon, nos estaba esperando. No, no. No, no. Ya uno entra el palo y dice, Brian, aquí no se rinde nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buen día, yo. El carajo que... ¿Habrán pensado que era un enviado de la CIA? Y entonces de ahí nos dispersamos. Porque imagínate, Curta, borracho. Y yo choqué contra un poste, se tumbé la... Un poste de ese, se tumbó toda la... No teníamos ni comunicación con nadie. No me digas. Se cayó el internet, se cayó. ¿Se cayó el internet? Se cayó porque choqué. Choqué borracho. Mira por donde viene la cosa. Los poquitos, se nos dispersamos. Sí. Y entonces a tratar de coger el firme. Como estaban en Caimanera, ¿no? Claro. A dos firmes. Sin copal. Y seguro iban a paso militar. Buscando el firme por ahí para arriba. Y entonces los campesinos nos tenían allí para ayudarnos. Porque no hay nada. Está malo que ellos. Está difícil. Sin copal, no le dije a la gente. En cisco. Le dije a la gente, así, si no vamos a construirnos aquí. Y con estos campesinos que quieren ayudarnos. Entonces regresé para acá, para Miami también. ¿En el mismo yate? En el mismo yate. Para Miami. Estoy aquí en Miami. Y ahora me entero que quieren suspender aquí la bebida para aquí. ¿Cómo que van a suspender la bebida en Miami? Sí, suspendía en Miami. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a suspender? Usted se imagina chiquita que es boca. Muchacho. Muchacho. Si allá por cuatro tragos, por dos borrachos que se tomaron en internet. Aquí con la cantidad de bebida que hay, la cantidad de borrachos que hay en Miami. ¿Tú para qué es para ahí? ¿Tú para qué es para ahí? No, eso es verdad. Esa historia se parece mucho a la que está queriendo fabricar el gobierno cubano. No, que dijo que no, que lo que habían eran cuatro. Usted sabe que eso no es más que una dictadura y una represión que por muchos años he estado sometiendo al pueblo de Cuba. Y en esto, en esto que pasó no es más que, como dice nuestro querido amigo con quien comenzamos el programa. Es un aldabonazo para la dictadura cubana. ¿Sí o no? Y ahora estamos tratando de reorganizarnos para desembarcar por Bahía del Cochino. Todo aquí nos hace pronto. Vamos a volver a salir. Queremos ir ahora el año que viene, en abril, por ahí, para Bahía del Cochino. ¡Sácamelo! ¡Sácamelo!